Valga que hable, que si no, valga que hable, que si no, me coge el gallo Rufi. Eso lo dijo un perico, cuando un gallo equivocado, lo confundió con galli. Lo corrió por la guardarraya, y el periquito cansado, en el suelo se tiró, ay Dios. Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar. Como un tiro, el perico, como un tiro, el perico. El perico, el perico se levantó, y al gallo le dijo a ti. Aquí donde usted me ve, yo tengo mi periquita. Aquí donde usted me ve, yo tengo mi periquita. Búsquese una gallinita, que esas sí son para usted. Cuando el periquito vio, que la cosa iba de veras. Cuando el periquito vio, que la cosa iba de veras. Al gallo le dijo, espera, gallo usted se equivocó. Cuidadito compadre gallo, cuidadito. Cuidadito compadre gallo, cuidadito. Cuidadito compadre gallo, cuidadito. Cuidadito compadre gallo, cuidadito. Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron. Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron. Un periquito real, saca la patica para Portugal. Por tu curta, tras la puerta está. Que esas gracias, compadre gallo, no me acaban de gustar.